Este lunes Keiko Fujimori solicitó a Francisco Sagasti auditoría internacional sobre la segunda vuelta y en las redes sociales llamó la atención los errores que Jesús Raimundo, conocido como Dr. Tilde, detectó en la carta de la candidata de Fuerza Popular. Y es que la lideresa fujimorista se acercó a mesa de partes del Palacio de Gobierno para entregar la misiva dirigida al mandatario, pese a que la misión de la OEA ya había descartado irregularidades que sostiene la señora Fujimori. A través de un pantallazo, el profesor resaltó hasta 20 errores en la redacción de la carta. En Twitter, los usuarios no tardaron en reaccionar, pues el Dr. Tilde, a través de su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Sin coma, me dirijo a usted para, entre comas, solicitar respetuosamente se sirva. Sin coma, internacionales, la. Con artículo, las actas, el listado y el sistema. Con coma, entre otros. Sincero, 6 de junio. Se puede obviar pasado. Cabe señalar que estas observaciones son solo algunas del gran listado que mostró. La publicación en su cuenta de Twitter no tardó en ser muy comentada. El debate estaba abierto para los internautas, quienes no podían salir de su asombro por los errores ortográficos encontrados por el docente en la tan anunciada carta que Keiko Fujimori mencionaba días atrás. A continuación, te comparto todos los errores detectados por el Dr. Tilde. Y pues de esta manera, el docente Jesús Raimundo, conocido como el Dr. Tilde, expuso una serie de faltas ortográficas de Keiko Fujimori tras solicitar auditoría internacional. ¿Y tú, qué opinas de estos errores ortográficos? ¿Quién crees que se lo haya redactado? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!